No you gay Tengo parles de peines fuletea'o Y todas las palas tienen tu nombre Si sales pa' la pista se ha armado Y recuerda que la calle es pa' hombre No, 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 no Cabrón, no vengas a roncar Que te lo vamos a dar Te lo vito en la cara con La black road Después me prendo un blon Con un piqué de cabrón Llegando no me viste No, no, no Cabrón, no vengas a roncar Que te lo vamos a dar Te lo vito en la cara con La black road Después me prendo un blon con un piquete cabrón Lo último que viste fue mi prendón Aquí le clamo con el de ratón Y lo aseguramos con el de tambor Fácil quien la puede buscar Ando con veinte cabrones Esos son cinco cortas, quince palos Dos o tres tambores más los caracoles Pregunta si quieres, sabrás de lo que soy capaz Las nueve no se trancan, los rifles vienen directo Peines siempre amarró con teirá Yo tengo gente que por par de pesos te lo van a dar de más Los Luguel, muéranse mamones que mientras ustedes hablan de mí Yo los mando solo en mis canciones, yo no compro letras Si yo mismo me las compongo Han intentado coger mi flow pero suena a mongo Nigo viejo no puede medirse con un chamaquito Eso es como compararle un paso fino con un chongo Escucho estas pistas y me da con desmantelarla Hablar de lo que se vive cuando andas con el metal Yo no salgo ni de aquí a la esquina es nude Pa' que se ponga frontu, esa cola glock Nigga, fuck you, motherfucker No, 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 cabrón no venga a roncar que te lo vamos a dar Esto visto en la cara con la glock Después me prendo un blond con un piquete cabrón Lo último que viste fue mi prendón Aquí le estamos con el de ratón Y nos aseguramos con el de tambor Fácil te la puedes buscar Yo no creo en fulano, aquí salimos y te casamos Las libretas las cachamos, el ticket lo triplicamos Hace tiempo ya pasamos de los gramos Los pillamos por la San Jose y los dejo en un gallerín por los granos Me dicen chin y la salsa, ustedes son más comparsa Siempre brillan de segunda, eso le pasa a gente falsa Mi clopeta la cabrona, no se casa con nadie No le gusta estar guardada, siempre me pide calle Yo salgo por la H, fumando sasa, la grasa encima Yo nunca la suelto, me la engancho hasta pa' las tarimas A última hora, un asesino nunca discrimina Puerto Rojo somos calientes, ten cuidado como caminas Me vivo estas pendejasas, en las canciones Tiroteos en los caces, guerreando por el poder El entra y sale de los federales Guardando ahí mendebes en cuando Todos los días jugando vivo, por si están investigando Yo you game Tengo parles de peine full esteao Y todas las palas tienen tu nombre Aquí todo está redicado Si sale pa' las pistas el armao Y recuerda que la calle es pa' hombre No, no, no Cabrón no vengas a roncar, que te lo vamos a dar Tobito en la cara con la glow Después me aprendo un blunt con un piquete cabrón Llegando no me viste No, no, no Cabrón no vengas a roncar, que te lo vamos a dar Estos vistos en la cara con la glow Después me aprendo un blunt, con un piquete cabrón Lo mismo que viste Fue y Frenon Aquí le estamos con el de ratón Y nos aseguramos con el de tambor Fácil te la puedes buscar Oh, oh, yeah Será tu maniga mano, The end You know it is Pero él me el píctor Ryan Lee CNA Dread Low Records Y me hizo que pago Se audita el combo de Babilla Haciéndole tiempo en la Federal The Know You Game Ryan Boss Cido Que es la H, cabrón Se a mi melodía Todos los combos, todos mis cantos en el encendío Matándolos desde los trece Sencillo Sé lo que me hace diferente ustedes Aquí somos de corazón Humilde pero sin dejarnos, oíste Tú sabes Sin tener que envidiarle a ningún cabrón ¿No entiendes? Pa' qué Si a mi Dios me bendice